Gracias chicos, así es, nos encontramos en Exposivao 2021, el cual inició el día de ayer hasta el domingo 13 de octubre. En el día de ayer estuvo por aquí el presidente Luis Abinader dando apertura a esta feria. Y bueno, yo les traigo ocho cosas que quizás no sabías de Santiago de los Caballeros. Adelante. Es la segunda mayor ciudad de la República Dominicana, capital de la provincia de Santiago y principal centro metropolitano de la región norte. También fue fundada en 1495. Santiago de los Caballeros fue la primera ciudad de América en llamarse con el nombre de Santiago. Más tarde, este nombre fue adaptado a Santiago de Chile y Santiago de Cuba. Santiago de los Caballeros fue la primera capital del país, nombrada por los 30 aristócratas que siguieron a Colón y se asentaron aquí en 1495, hasta que sufrió un terremoto. Santiago fue destruido por un terremoto el 2 de diciembre de 1562. Esta había sido fundada en Jacagua, pero por los daños que ocasionó el terremoto, fue establecida en el lugar que le sirve de asiento en la actualidad. Santiago ha sido testigo de importantes eventos históricos, entre ellos la batalla del 30 de marzo de 1844, con lo cual los dominicanos consolidaron su independencia. La zona urbana de Santiago es la segunda ciudad con mayor importancia económica de la nación y el principal centro de intercambio de bienes y servicios de todo el Cibao, que la hace la ciudad más rica después de Santo Domingo. El Monumento a los Héroes de la Restauración, mejor conocido como el Monumento de Santiago, es el monumento establecido en la ciudad de Santiago de los Caballeros para conmemorar el 100 aniversario de la independencia del país. Santiago tiene acuerdos para fomentar la cultura en Cuba, Puerto Rico, El Salvador y España. Espero hayas conocido un poquito más de Santiago de los Caballeros en estos datos curiosos. ¿Y tú? ¿Qué dato curioso conoces? Y bueno, seguimos con más de este sabor en primera clase en vivo desde Expo Cibao 2021.